El senador Samir Mered habló para CNS Noticias sobre el Plan de Desarrollo Nacional, además de varios puntos de interés para los departamentos como recursos, competitividad y salud. En el que hemos venido trabajando hace aproximadamente dos meses, un proceso que ha sido complejo por el tamaño del proyecto y por la envergadura que significa el Plan de Desarrollo, porque son las políticas del Estado Central para los próximos cuatro años. En ese escenario hemos logrado, como siempre lo hemos hecho, tener la coordinación de la ponencia en las comisiones económicas y ya se surtió el primer debate, donde se aprobó el Plan de Desarrollo por las comisiones económicas, ahora pasa a las plenarias de Cámara y Senado, donde se dará el segundo debate y un debate ya con mucho más conocimiento frente a lo que terminó resultando del plan. Tenemos que acordarnos que este Plan de Desarrollo arrancó con muy pocos artículos, donde la presencia de los diferentes ministerios era muy poca en ese primer borrador y se amplió con muchos más artículos para poderle dar la visión de país que quiere este gobierno. Llevamos cinco años defendiendo la red hospitalaria nacional, la pública. Llevamos cinco años trabajando con la Asociación Nacional de Hospitales Públicos del país. Llevamos cinco años introduciendo, no solo en los planes de desarrollo, sino en los presupuestos nacionales cada año, alivios y artículos que le mejoran o que le ayudan a los hospitales públicos a salir adelante. Llevamos trabajando por la salud del departamento y de los demás departamentos de Colombia desde hace ya mucho tiempo. Y es natural que hayan problemas en los hospitales, es que la red de salud nacional está casi colapsada. Cuando a usted le entra solamente el 30, 40% de lo que factura, tiene un problema grave. Pero ese no es un problema en Risaralda, ese es un problema de todo el país. El problema se agrava un poco en Risaralda o mucho en Risaralda, porque las gobernaciones son diferentes unas de otras en términos presupuestales. Mientras la gobernadora del Valle es capaz de inyectarle 180 mil millones a su red hospitalaria para sacarla adelante y mantenerla viva, pues en Risaralda no tenemos el presupuesto propio para hacer lo mismo. Entonces acá dependemos mucho más de esa gestión nacional. Y ese ha sido un debate que hemos tenido con el superintendente, con la directora de la ADRES, con el ministro de Salud, diciéndoles, abran los ojos, que es que acá no tenemos la capacidad de soportar esa red si las EPS no nos pagan. Entonces ahí tenemos un lío gravísimo.